hola hola cómo están bienvenidos los saludo a todos espero que se encuentren bien pues en este vídeo quiero compartir la manera no voy a decir correcta pero la manera ideal en la que podemos removernos nuestras uñas porque es muy importante chicas que nos cuidemos nuestras propias uñas yo les estoy mostrando el que yo uso este es un extractor con drill y lámpara pero yo le quité la parte en la que viene la lámpara porque considero que no me hace falta porque tengo otras lámparas no entonces yo estoy usando un un barrilito de 150 ya lo que hago es primero yo estas uñas las tengo casi cinco semanas y no me crecen muy rápido a mí las uñas se han demorado para crecer así que yo estas uñas me las hice antes de año nuevo ya después de navidad porque quería llevar las uñas presentables saben que no puedo llevar uñas largas por mi trabajo ya entonces lo que decidí fue hacerme estas uñas en todas en acrílico pero me puse el semi permanente encima ya y pues lo que hago es con mucha delicadeza yo las revoluciones que le puse a este al drill ya son de tres mil entre tres mil y cuatro mil porque solamente son para remover el gel miren acá tengo el crecimiento y mis sueños naturales abajo y estaban amarillas pues imagínense en cinco semanas que llevo estas estas uñas y pues he comido de todo también cuando cuando agarro bueno a mí me gustan mucho los los chetos o si no este los nosotros le llamamos hay como llamamos tortis acá eso se esas tortillas así como crocantes pero con mucho aderezo encima y pues eso te mancha mucho pues en fin para no salirme del tema y pues yo me he comido eso una bolsa en varios días y eso te mancha en realidad de cuando te mancha las uñas naturales y eso que yo me lave las manos muy bien antes de empezar el vídeo porque siempre hay que hacer ropa no entonces miren lo que yo voy haciendo es retirarme todo el gel el brillo y el gel y acá verán que lleva cinco semanas y no tienen desprendimiento ninguna de las uñas pero ni así yo decidí conservar ni hacerme un relleno no quise igualito de la misma manera como hice en la primera uña yo voy a hacer todas las uñas este vídeo no está adelantado está a velocidad normal a tiempo real como como muchas le ponen ya y pues yo encontré esta forma a mí no me no me incomoda demorarme con tal de retirarme de la manera que yo considero que estoy cuidando mis uñas naturales se supone que si nosotros nos dedicamos a esto aunque no llevemos uñas pero nuestros niños tienen que estar bien pues en buenas condiciones y nosotros eso es nuestro como decir es así no voy a decir nuestra presentación porque si no queremos llevar uñas no las llevamos pero me refiero a que si tú haces uñas pues tus únicas tienen al menos y si no llevas nada pues que las llevas bien bueno bien cuidaditas que no se vean sucias o que no se vean y no sé y que tengan la mejor manera de presentar sus uñas naturales a eso me voy entonces entonces así es como yo decido o decidí aprender o acostumbrarme aunque me demore tiempo en retirarme las uñas sin maltratar las naturales lo que yo hago es del modo tradicional a muchos no les gusta y usan otras técnicas que a veces que se ve que me da mucha pena cuando veo que cuando se arrancan las uñas pues se llevan muchas capas y no es un mito chicas es una realidad por lo que yo hago es envolver en un papel aluminio ahí pongo algodón lo empapo de acetona pura y luego así como ven de lo envuelvo en las en las uñas y también me pongo estas cositas rosaditas para que apreten más y pues la acetona haga mucho más rápido del efecto y entonces vean si las si el acrílico yo solo los dejé por 10 minutos ya porque está un poquito apurada si el acrílico no se sale del todo por favor no fuerzan y yo uso este bisturí ya que tiene al otro lado empujador de cutícula también pero yo solo lo uso para y removerme las uñas o removérselas a alguien más a una clienta por ejemplo ya la esterilizo porque yo tengo ya mi maquinita entonces si no sale todo el acrílico por favor vuelve todo a poner el aluminio ya si quieres poner más acetona y si no pues luego esperé otros 10 minutos y miren ahora si va saliendo lo que queda los restos que aún le faltaban y ponerse suave ya lo que lo que faltaba ya terminó de removerlo sin sin forzar el acrílico y si ya quedara porque tampoco si ya la segunda vez no ha salido todo igual lo dejo ahí porque con el drill pero con el barrilito de 180 ya es cuando terminó de removerlo y también de emparejar mi uña de suavizar la superficie y también remover a este bien un poquito dura que tenemos alrededor de nuestras uñas siempre se forma eso cuando yo siempre me retiro las uñas o cuando las llevo ya mucho tiempo y no me y no le he dado un mantenimiento a mis uñas alrededor se forma como una capita dura y en tu pielcita por no entonces yo lo que hago es con el con el barrilito de 180 una vez que ya terminé de de suavizar la superficie de mi uña natural y también le paso alrededor para suavizar esas partes como les dije decidí no no hacer mantenimiento así es que lo que yo hago es cortarme también todas las uñas para si quiero volverme a hacer un diseño lo hago bueno en realidad depende si es que tú quieres hacerte otro otro set que ya dejas tus uñas listas para eso pero yo solamente decidí en cortarme las uñas dejarme las preparadas también porque en parte de cutícula me 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 removí cutícula y también célula muerta que siempre se forma en esa parte con el barrilito de 180 al mismo tiempo que suavizaba la superficie y solamente me aplique mis uñas que es la segunda parte que voy a subir después después de este vídeo me aplique al día siguiente para poder no voy a decir para poder descansar yo no poner a descansar mis uñas pues entonces miren y también lo que no me gusta después de removerme las uñas es que se ponen como amarillas las uñas debajo o no y eso que si igual las tienes limpias pero igual la uña natural siempre tiende a pigmentarse ya sea con cualquier cosa yo por ejemplo en mi uña de anular y en la y en la de medio todavía tengo pigmento de unas uñas negras que yo llevé antes de navidad todavía las llevo ahí pero no me atrevo a tratar de quitarme las a la fuerza yo considero de que mientras van creciendo mis uñas se va a ir corriendo bueno hacia la parte de la del borde libre hacia la punta entonces así es como hago me preparo al mismo tiempo mis uñitas ya las dejo listas para que yo me aplique mis uñas atletas chiquititas también igual al día siguiente y también al mismo tiempo mire voy quitándome esa piel dura que se nos forma alrededor de nuestras uñas a mí sobre todo me salen en parte de en castres en esa parte desde ahí pues voy tratando de con el barrilito este de 180 tratando de suavizarlo sin sin como sin lastimarme pues espero que alguna ley les sirva este vídeo hagamos hay que removernos nuestras uñas de la mejor manera que nosotros consideremos ya porque he visto que algunas usan hilo dental hay dios mío imagínense cuántas capas de su uña y luego nos estamos quejando de que hay las uñas de gel o las de acrílico o las uñas y dicen pues siempre que me hago uñas me dejan débil se las dejan débil porque ellas mismas se las remueven se las arrancan y no es la manera correcta yo a muchas de mis clientas les he dicho si quieren y como me las quito y yo les digo tienes que venir para que yo te las retire o si no me escribes y yo te explico como para que te los hagas pero no vienen o algunas sí pero en fin y hasta yo a una le he dicho si si tú consideras hasta gratis te lo puedo remover yo con tanto que cuides tus sueños y pues en fin así es como yo lo hago simplemente ya las tengo listas y también las veo un poquito más limpias de lo que estaban ya debajo de de las uñas acrílicas debajo de porque tenían crecimiento también y las uñas están un poco largas también se habían deformado mucho por él con el paso de las semanas y también por el trabajo por el tipo de trabajo que uno tiene pues ya eso es todo yo he hablado muchísimo en este vídeo pero quería explicarles paso a paso cómo es que podamos cuidarnos nosotras mismas nuestras uñas y las de nuestras clientas muchas veces ellas no saben cómo hacérselo y creen que arrancándoselas ya y ya sea que se ahorraron el dinero o tenían pereza de venir que se yo porque eso pasa entonces así es como yo lo hago si quieres en esta parte si quieres te lavas las manos pero yo normalmente me las lavo pero como me las había quitado con primero con la primera brocha con mi brochita este rosadita y después con la blanca que tiene los pelitos rígidos porque sacó mejor el polvo y ahora con el alcohol de 70% entonces y también como parte final ya me he hecho aceite de cutícula para verlas hidratadas pero acuérdense que yo me retiro el aceite de cutícula porque no me gusta ver mi piel brillante no sé por qué es una manía que tengo y ya pues espero que alguien le ayude este videito y que por favor no se me aburran pues muchas gracias por estar aquí si te gustó este vídeo por favor comparte un comentario dale like y si eres nuevo suscríbete que me harías un gran favor porque yo quiero que crezca mi canal y estoy saliendo de del COVID para volver a empezar a hacer mis vídeos pues Dios me los bendiga muchas gracias y nos vemos hasta la próxima bye bye